¿Por qué cambiaste de opinión? Pues, me dio curiosidad saber qué va a pasar después de eso. Pero dijiste que era demasiado peligroso saber quién era. Siempre y cuando Katnua no sepa quién soy, todo estará bien. Me aseguraré de ello. Empezando con el gran maestro Suhan. ¡Es maravilloso! Si Katnua está enamorado de Ladybug, está enamorado de ti. ¡Adrien y tú podrán estar juntos! No es tan fácil, Tiki. He estado enamorada de Adrien, pero nunca de Katnua. Son como dos personas diferentes. El Adrien del que me enamoré es falso. ¿Katnua será el verdadero Adrien? ¿Quién es el verdadero Adrien? ¡No lo sé! ¿Por qué no le preguntas a Alia? No puedo. Ya sabe que soy Ladybug. Nunca puedes saber que Adrien es Katnua. Sería peligroso. Cuando esté lista, me dirá quién es. Mientras tanto, me conocerá mejor. ¿Y quién sabe? Después de todo, soy un felino encantador. Me encanta el queso apestoso, pero algo me dice que muy pronto este queso será pestilente. ¿Quién sabe quién escribió Yo el gato? ¿Meow, meow? O en lenguaje humano, Natsume Soseki escribió el libro Yo el gato. Perdona el chiste, señorita Bustier. Lo siento. Es que soy tan despistada. Digo, torpe. Soy una torpe despistada. No es para gato. Digo, tanto. Es decir, a cualquiera podría pasarle. Esto lo debes saber. Yo amo a las unicornios. En todas partes yo las puedo